Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón Bueno, nuevamente compañeros, estamos en nuestro tercer bloque y con una editorial muy interesante que titulamos En estas próximas elecciones El pueblo votará nuevamente una Argentina socialmente justa económicamente libre y políticamente soberana y eso, compañeros y compañeros, solo te lo puede dar el peronismo Es decir, se vota por una Argentina peronista por darnos cuenta de cuáles son las características del desmoronamiento social con el liberalismo y el progresismo Nos fuimos a la lona, ¿sí? Dos años y medio, desde el 4 de junio de 1943, fíjense ustedes hasta el 27 de septiembre de 1945 a Perón le ocupó llevar a cabo la etapa doctrinaria de la revolución justicialista o sea, la preparación humana y luego la preparación técnica de esta revolución por la sencilla razón de que, vayamos al campo de que ningún agricultor sembraría una semilla sin arar y preparar la tierra para recibirla Nadie tira la semilla arriba de los yuyos y dice yo voy a tener una cosecha bárbara Entonces, en la política pasa eso Hay que hacer la preparación humana que acontece, como escuchamos hoy a Perón en el corazón y en la mente de las personas Si no haces esa preparación humana la gente termina en cualquier lado y estos tipos, acá no hay error ninguno, compañeros Estos son planificaciones, ¿sí? O sea, la preparación humana y luego la preparación técnica de esta revolución por la sencilla razón de que ningún agricultor, como dije sembraría una semilla sin arar o preparar la tierra porque es imposible montar una campaña política sin un proceso político previo menos aún insultando a la tradición afectiva del pueblo por los valores del peronismo como la justicia social que intentaron reemplazarla por la inclusión social no sé qué carajo es y el estado de bienestar social en lugar de la justicia social atributiva y distributiva que implica también la protección económica de la familia El histórico 17 de octubre de 1945 fue la estrategia de una movilización planificada ejecutada por la CGT convocando a paro general y movilización o a huelga general que es el término correcto no hay paro general hay huelga general y movilización el 16 de octubre y el pueblo salió a la calle guiado por los 100.000 predicadores de la revolución nacional justicialista iniciada por Perón aquel 4 de junio de 1943 de esa preparación humana y técnica Perón le llevó dos años y medio desde el 4 de junio de 1943 hasta el 17 de octubre de 1945 donde dio por terminada esa preparación humana y técnica y contaba con 100.000 predicadores de la revolución nacional justicialista es decir una fuerza política con 100.000 cuadros políticos y militantes 100.000 por eso los enemigos de Perón y la patria ocultan la etapa de este proceso la etapa doctrinaria del 4 de junio de 1943 al 17 de octubre y te engrupen te mienten te venden versos diciendo que el peronismo arrancó el 17 de octubre fíjate que que detalle que boludez pero al mismo tiempo es prácticamente la génesis es decir la receta de cómo preparar la pizza si nos dicen no, la pizza abrimos el horno y la sacamos ya hecha como si fuera mágica ¿no? bueno con esto pasa lo mismo acá vienen mintiendo en forma descarada porque son gorilas son antiperonistas no hay que no hay que equivocarse ¿sí? han mentido como no pudieron enfrentar al peronismo con los golpes de estado y se iba adelante igual entonces lo enfrentaron adentro y decimos vamos a recontrapudrirlo de adentro a ver qué pasa y todavía no pudieron lograrlo ¿sí? por eso los enemigos del Perón y de la patria ocultan la etapa de este proceso y te lo trafican como conservadurismo popular progresismo socialdemocracia con los dedos en B la marcha peronista ¿cuándo lo vieron a Perón saludar con los dedos en B? dígame a uno huevita hueisabel muéstrame una foto con Perón con los dedos en B y una marcha peronista y hay un detalle siempre que insistimos con los compañeros es sacar el ojo del escudo justicialista sacar el ojo visor que está arriba dentro del sol a un costadito del ojo visor del pueblo ¿saben por qué? porque quieren simbolizar de que son capaces de conducir un pueblo ciego ¿saben qué? en ceguera política en ceguera ideológica en ceguera filosófica o sea un peronismo ciego ¿sí? por eso escuchemos que nos dice Perón y el peronismo con respecto a esto quizá lo más fundamental de una revolución es preparar la revolución en la mente y en el corazón de los hombres una revolución es un hecho humano hecho por nosotros para los hombres de manera que quizá lo más fundamental de una revolución es preparar la revolución en la mente y en el corazón de los hombres entonces ¿cómo puedes entender que el peronismo arrancó el 17 de octubre si te está diciendo este hombre que lo más importante es la preparación humana y técnica de la revolución que transcurrió entre el 4 de junio del 43 y el 17 de octubre en realidad el primer plenario con la gente de acá en Capital Federal del barrio Balvaneda lo hizo en una tienda en la sala de confección de una tienda que era enorme tenía 20 metros por 60 en Cerrito y Bartolomé Mitre que se llamaba Baulio y se caracterizaba por hacer traje con dos pantalones se vendían los lambo con dos pantalones y entonces ahí hizo el primer plenario Perón y reunió casi 600 700 personas que decían lo que había que hacer en la ciudad traían la demanda política con la cual Perón hacía la preparación humana de esa demanda política organizando los cuadros de trabajo los cuadros de prédica y después la preparación técnica y organizar esos programas de gobierno y terminar armando la base programática de un plan de gobierno pero ¿de dónde porvenían las políticas del pueblo? por eso hacía estos plenarios a eso se le llama preparación humana de que la revolución los humanos los seres humanos el pueblo preparan la revolución con los contenidos ¿de dónde carajo sacan los contenidos si no? del aire de los asesores de imagen una cosa es el conservadurismo el progresismo que tiene los asesores y otra cosa del peronismo que es barrio céntrico y la programática política viene del barrio no lo inventan en un despacho a ver en un despacho acá del congreso determina lo que tienen que hacer en Catamarca o en Jujuy no mijo o en La Pampa que se yo por eso digo Perón siempre fue fue una estratega ¿si? y decía nuestra mayor crisis patológica es que no tenemos conducción política peronista en este mes que estamos transcurriendo en este mes abriremos la herencia retomamos el seminario superior ahora en marzo de conducción política peronista lo vamos a hacer por Zoom algunos presenciales estamos organizando hoy con los compañeros para ver si hacemos algo en Capital Federal o en la provincia para que los compañeros y compañeras saquen su bastón de mariscal de mochila pero de verdad de verdad no el verso que hizo Cristina ¿si? Perón siempre fue una estratega jamás dejó un plan de acción política o de gobierno librada a las circunstancias de la situación de coyuntural o de azar es cierto también que hemos regresado a la era del Santauro mitad hombre mitad bestia tratando de reenstalar el beneficio de una lucha fratricida del pueblo argentino con el que hacer histórico de su desarrollo político para intentar reenstalar la confrontación histórica de la izquierda y la derecha que es el sueño de esto otro día decía un boludo no te hagan problema porque no vamos a alternar un año ellos dos años nosotros después dos años ellos después un año nosotros yo no tengo que alternarme con nadie yo necesito un sistema revolucionario como país ¿de qué alternan están hablando de totalado? que armen el partido progresista y punto restaurar la confrontación histórica de la izquierda y la derecha pero no usando al peronismo que se use en ellos de la derecha estrecha y mínima de clase media gorila y progresista argentina han descartado y afectado a las organizaciones políticas argentinas que desarrollaron esta patria y nación me refiero también a la unión cívica radical al partido socialista y fundamentalmente al movimiento nacional peronista Evita demostró el desarrollo de la justicia social en el mundo y podemos hasta decir que Perón y Evita inventaron la justicia social Evita fue una mujer visionaria y una adelantada incluso a nuestros tiempos actuales para comprender qué es la justicia social atributiva qué es lo que corresponde al ser humano por su sola condición de persona humana es lúcido saber entonces compañeros y compañeras que es un derecho humano y claro un párrafo de un escrito de Eva Perón fíjese lo que decía luego de meditar un largo tiempo he logrado denominar y aún con mucho rencor con mucha bronca con el apelativo de ayuda social ella la ayuda social la limosna social la calidad que hacen estos boludos del Ministerio de Desarrollo a la justicia inexorable de restituir decía con el apelativo de ayuda social o sea bautizó a la fundación a la justicia inexorable de restituir y devolver a los humildes lo que la sociedad justamente le había quitado ella la llamaba esa justicia social atributiva justicia social inexorable de restitución y devolución de casa trabajo vivienda alimento vestimenta a los humildes lo que la sociedad justamente le había quitado bueno yo te cuento de que hoy son 26 millones los que están demandando la restitución y devolución de bienes y derechos que nosotros le quitamos los pobres el 60% de la población es por ello que no que no permito ni he de permitir decía Evita que nadie agradezca lo que por la acción de justicia inexorable devuelvo en nombre del pueblo argentino lo que las garras de los miserables injustamente le han quitado Evita devolvía restituía bienes y derechos jamás no hacía acción social asistencialismo social como estos boludos sino hacía justicia social atributiva restitución y devolución de bienes y derechos por el contrario decía Evita yo soy le agradecida en nombre del pueblo de Perón ante quienes peticionan sus derechos insatisfechos y de manera pacífica y democrática entonces es asistir o devolver tampoco la reconciliante acción de devolver puede formar parte de un gabinete de gobierno como un ministerio de limón no social por ello destituida la miserable sociedad de calidad y beneficencia que la disolvió Perón decía Evita hemos creado la fundación de ayuda social con el solo fin de restituir por justicia inaccionable fíjense que Evita decía tampoco asistir o devolver devolver o restituir puede tampoco puede ser la vergonzante acción de devolver puede formar parte de un gabinete de gobierno es una vergüenza como un ministerio de limón no social como tienen estos idiotas de desarrollo social por ello destituida se dan cuenta donde está el peronismo impostor como vende mentira vestida del peronismo destituida la miserable sociedad de calidad y beneficencia hemos creado la fundación de ayuda social con el solo fin de restituir por justicia inexorable o justicia social atributiva la felicidad ante tanta injusticia y crimen cometido con el pueblo humilde y trabajador por eso esto no se puede cometer injusticia y crimen con el pueblo trabajador en nombre de un peronismo que no existe por eso desde este mismo instante decía Evita donde haya una necesidad nacerá un derecho derecho humano para quitar al débil de las garras de lo miserable y entonces escuchamos a Perón y a Fuerza del Pueblo que es bastante interesante y hace 12 años que estamos triunfando todos los días ya estamos tan acostumbrados a esta lucha como a vencer en ella de manera que no nos preocupan estos problemas estos problemas les van a preocupar mucho más a ellos que a nosotros se han creído que estábamos débiles porque no les hacíamos nada y ahora se van a convencer de que estamos fuertes hay una sola clase de gobiernos fuertes yo no conozco otros los gobiernos del pueblo y los gobiernos populares los gobiernos que cumplen la voluntad del pueblo y que no sirven a ningún otro interés que al del pueblo esos son los únicos gobiernos fuertes los demás son todos débiles aunque tengan mucha fuerza en su disposición porque el tiempo le va a destruir la fuerza hay una fuerza que es inmanente que es permanente que no cambia jamás es la fuerza del pueblo porque el pueblo es eterno los hombres vivimos y después morimos somos circunstanciales en la vida de las comunidades el pueblo es permanente la fuerza que nace del pueblo es la única fuerza legítima es la única fuerza que perdura y es la única fuerza que domina de manera que nosotros sabiendo que el pueblo está contento con lo que hacemos que el pueblo nos apoya y que el pueblo nos defiende y a qué le vamos a atender así yo no detengo a nadie ya le he perdido el temor hasta el demonio porque el pueblo me apaga y bueno de ahí proviene la autoridad política de Perón cuando Perón llegó en septiembre del 74 a la presidencia de la nación hasta que falleció 0% de inflación 1,7% de desocupación y 2% de pobreza así como te cuento 0% de inflación ¿por qué? porque el poder proviene del pueblo por eso por eso esa preparación humana y técnica de la revolución del proceso político nosotros le llamamos revolución porque somos los peronistas somos revolucionarios te lo traduzco un poco para que sea más lábil un poco más liberal si se quiere con la cultura que tenemos lamentablemente es desastrosa le llamamos proceso político pero en realidad el proceso político del peronismo es la revolución nosotros somos justicialistas levantamos una bandera tan distante de uno como otro de los imperialismos dominantes hablo del capitalismo de mercado del capitalismo de Estado hablo de los libertarios o de los progresistas como quieran que hoy aquí han vuelto a enfrentar con execrables e infames procesos de mentiras y falsos ideologismos y capitalismo de Estado o la izquierda progresista y capitalismo de mercado o neoliberalismo porque ambas tendencias opresivas de la dignidad humana viven del sacrificio del pueblo a ver si se entiende compañeros o sea de la injusticia social viven estas por eso se mantienen en la política haciendo sufrir al pueblo y no creo que haya un argentino que no sepa qué significa injusticia social no hay nuevos títulos que califiquen nuestra filosofía y nuestra ideología no existe por lo tanto ni el peronismo de izquierda ni el peronismo de derecha nosotros somos los que las 20 verdades peronistas dicen y los muchachos y las chicas peronistas lo saben muy bien porque nuestra columna vertebral filosófica es ideológica y es precisamente la justicia social tampoco lo ignoran nuestros jóvenes que levantan nuestras banderas revolucionarias sin embargo los que pretextan lo inconfesable aunque cubran sus falsos designios con el relato popular de discursos o gritos engañosos o se desempeñen en las peleas descabelladas no pueden engañar ya más a nadie por eso el pueblo pretendió pegarle un salto dramático trágico a esta historia y puso a este mono esquizoide a este psiquiátrico en la Casa Rosada a pesar de ello hoy muchos indeseables parecen que quisieran que el pueblo haga sonar el escarmiento e intenta volver a llenar la historia argentina con la página de sangre negra fratricida de la Argentina yo he escuchado algunos boludos que dicen ya los que los votaron tienen que salir a la calle y después vamos a salir nosotros atrás ¿para qué? o uno que me decía estos días bueno pero para agosto septiembre la inflación va a bajar un dígito hay que esperarlo ¿y quién llega a agosto septiembre? esa es la pregunta quieren imponer la globalización la dictadura que representan las gorilas asesinos del bien social común que encabeza el cachivache de Milley y la apologética genocida de Villaruel en base al régimen de mentiras y represión pública dictando la necesidad la realidad por multimedios de comunicación en manos de grupos transnacionales extranjeros proceso de ampliación del dominio transnacional en base al imperio del libre mercado y a la libre expresión de reglas democráticas dictadas por ellos apalancadas en un salto tecnológico dramático para los grupos de Lee en el siglo 1920 fue la colonización extranjera de los imperios de turno y la colonización doméstica de las élites capitalinas contra el proteccionismo de las corrientes nacionales fue la lucha de Felipe Varela contra Bartolomé Mitre esto no se habla en C5N la traen a Esperanza Mitre y hablan del abuelito pero no hablan de Felipe Varela que enfrentó a Bartolomé Mitre se entiende ¿no? porque fue el Paraguay la guerra de la triple infamia o alianza dictada por Londres la teoría del estado liberal de Alberti versus la teoría del estado justicialista de Arturo Enrique Sampaio tampoco los leguleyos boludos de C5N y todos estos que la va de Naciones Populares no voy a hacer Hamilton y todos estos boludos hablan de Alberti pero no hablan de la teoría del estado justicialista de Sampaio ¿se entiende ¿no? es como si fuera el único ¿entendés? hoy es el modelo de especulación financiera marginal el hipermercadismo inflacionario el hipermercadismo inflacionario los fijadores de precios ¿dónde viste? yo no entiendo el estado fija los precios los inversores de Miami la salada donde tenés que ir a comprar porque no podés comprarte ni siquiera zapatillas sin referencia a la situación debida de la pobreza con tensión socioinflacionaria y con violencia estructurada y he visto a los ricos y famosos sentados en la mesa del hambre de Albertito Fernández usando el verso de la limona de la caridad material de la iglesia con miembros de los PUDEI como este como este tipo Gustavo Vélez ¿sí? y socios fundadores del CARI del Consejo Agretivo de Relaciones Internacionales de también la Ría Argentina del RAP la Ría de Acción Política Argentina y de Felipe Cavallo como Gustavo Vélez una estrategia de hambre de la miseria y la limona como todos a paz ¿sí? que inventó ser Ministra de Desarrollo Social para dar limosna que son los promotores de la supresión biológica de los sectores desamparados del pueblo que hacen manos de esta gente la estrategia política y el desarrollo social del pueblo no puedo entenderlo la supresión biológica y los medios de existencia cuando a lo largo de la historia compañeros y compañeras se han presentado situaciones de población de equilibrio económico socioeconómico para las poblaciones las soluciones han sido siempre de dos tipos y esto se ha comprobado porque la superpoblación no es una cuestión de números de habitantes más bien es la de proporción entre el número de habitantes y los medios de existencia cuando se ponen al servicio de los élites ¿no? para especular financieramente no es que no haya para morfar si nosotros a ver si nosotros tenemos producimos alimentos para 600 millones de personas por día en el mundo ¿sí? ¿cómo nos pueden morir 1700 pibes por año por desnutrición? cada vez va a subir va a subir mucho más la cifra es decir un promedio de 7 pibes por día por desnutrición ¿dónde se vio eso? es un plan de supresión biológica hay una sola forma en que el mundo ha usado para resolverlo por medio de la supresión biológica de lo que se encarga en la guerra la miseria las consecuencias sociales manifestadas en estos planes económicos en las adicciones en la violencia de delitos de femicidios de todos estos delitos que sabemos las conductas extremas de la inseguridad social las infecciones epidémicas el hambre y la desnutrición ¿sí? porque en el gobierno peronista en los gobiernos de la revolución justicialista los únicos privilegiados serán los niños el problema de que como los primates nosotros no podemos prescindir de la madre hasta los 10 o 11 años entonces los únicos privilegiados no eran los niños solamente eran la mamá y el papá también la protección económica de la familia para poder invertir a futuro en futuros ciudadanos ¿sí? ilustrados y virtuosos porque estaban bien morfados bien alimentados ¿entendiste? y escuchamos entonces a Capela una maravillosa versión de una gran compañera y amiga que tuve el placer de conocer hace muchos años trabajando en Río de Janeiro que se llama Gal Costa que falleció hace unos meses atrás a los 74 años a los 74 años una querida Gal Costa un corazón y un amor extraordinario que tuve el placer de compartir un tiempo de esta vida en un día de domingo pero a Capela una persona que formó parte de un movimiento que se llama tropicalismo movimiento político y artístico musical los bahianos que salieron ahí de Salvador de Bahía con Gilberto Gil Gaetano Veloso María Betania y Gal Costa Gal Costa jamás estudió canto doy fe de eso porque tuve mucha cercanía con ella una relación personal y jamás estudió canto pero se ponía vocalizada a las 5 y media a las 6 de la mañana cosa que no era muy grato y menos cuando uno paraba en los hoteles pero este y bueno y porque decía que era el mejor momento de ejercitar la voz esa caja que tenía este con un registro muy alto ni mayor así que escuchemos un pedacito nada más de un día de domingo por Gal Costa gracias yo preciso te falar te encontrar Preciso te tocar, y otra vez te ver sorrindo, y volver a un sueño lindo, ya no da más para vivir, con sentimientos sin sentido. Preciso te tocar, y otra vez te ver sorrindo, ver o sol amanhecer, y ver a vida acontecer, como un día de domingo, haz de cuenta que aún es cedo, y dejar hablar a voz de corazón. Y bueno, era un ángel, que se nos fue hace unos meses atrás, así que bueno, un beso grande al cielo, Galvez. En este cuarto blog, que en este tiempo, el pueblo quiere democracia peronista con justicia social. La organización bese al tiempo. Quiero también expresar en esta propuesta radial que hacemos cada martes, de 15 a 17, que es justicialismo peronista, al señalar para comprender que jamás se conduce lo inorgánico ni lo anárquico. No existe anarquismo, no, no se conduce lo inorgánico y lo anárquico. Se conduce sólo lo orgánico y lo adocrinado, lo que acabadamente posee en sí mismo una persuasión y una disciplina inteligente, que le permite actuar a cada compañero y compañera en su propia conducción. Porque la propia conducción persuadida es, en y a sí misma, un sujeto colectivo que prescinde del caudillo porque constituye un cuerpo orgánico constituido de conducción colectiva. Y que propende a la institucionalización. Esto es muy simple, queridos compañeros, compañeras, porque la conducción política, como dije anteriormente, es un arte simple de ejecución de cosas realizables, no hay ningún misterio, que fija la forma de ejecución, la doctrina política peronista, ¿sí? Que fija la forma de ejecución ideológica del proceso político. La doctrina es la ideología como el bisturí al médico, ¿no? Si uno no aprende la ciencia médica, no puede utilizar el bisturí. Por lo tanto, como el bisturí, son la forma de ejecución de la ciencia, de la ideología. La doctrina política, no hay clase de adoctrinamiento. Si te llaman a la clase de adoctrinamiento, no vayas porque ya te están cagando de entrada. Puede haber una clase de formación en ideología, en filosofía justicialista, pero una clase de adoctrinamiento no porque la doctrina política se construye en el proceso político porque son la forma de ejecución de la ideología en el proceso político. La intervención ideológica del proceso político necesita de la doctrina. Por eso la doctrina se actualiza con los tiempos, porque los medios son distintos, hay redes sociales, hay otras cosas, ¿sí? Pero lo que no se actualiza ni se modifica es la filosofía y la ideología, que intentan los muchachos progresistas de cambiar. Entonces te venden doctrinas por ideología, te la confunden, ¿está? La doctrina política significa la forma de ejecución ideológica del proceso político y esto es fundamental y diferencia al peronismo de cualquier otra forma de acción política partidocrática. Porque por más genial que sea un conductor político nacional, no podría jamás llegar a cada uno de los cientos de miles o millones de hombres y mujeres que conduce a todos los que ilumina con su accionar político una sola cosa que debe marchar sola, que establece el sistema orgánico y el método de trabajo, es decir, la doctrina política peronista, y que se pone a todo el mundo a patear para el mismo lado. La doctrina política les da una dirección ideológica y filosófica de unidad de concepción a los hombres y mujeres organizándolos en una conducción persuadida. Luego está la organización que les da la unidad de acción concreta en la simple ejecución de la demanda política del pueblo, de las cosas realizables. Sin esa unidad de concepción doctrinaria, sin esa unidad de acción orgánica, vea, ni el Papa Francisco podría conducir nada, nada, ni algo, ¿sí? Es decir, es un mandato de Perón, al citar este ejemplo de la Iglesia, una unidad orgánica de 20 siglos y 23 años, se demuestra que en la conducción no es suficiente contener, como algunos creen, un conductor. Hace falta la sustancia amalgamada a lo conducido. En este caso, el depósito de fe en la tradición sagrada de la Iglesia, la palabra de la Iglesia, o sea, la Biblia, ¿ok? El magisterio eclesiástico o clerical de la Iglesia, el magisterio social de la Iglesia. Todos esos elementos son lo sustancial que amalgama a toda la organización conducida. Calcule que solamente la diócesis de Milán tiene 3.000 parroquias, 3.000 iglesias. ¿Te imaginas en el mundo lo que este hombre tiene que conducir, no? Vean, porque si un con él desconocido, desde el 4 de junio de 1943 hasta el 17 de octubre de 1945, pudo realizar la etapa doctrinaria de la preparación humana y preparación técnica de 10.000 predicadores, de la que luego denominó a lo largo y a lo ancho del país la revolución justicialista, si la doctrina que fijó la forma de ejecución de nuestra ideología hubiera caído en la propia anarquía de lo conducido, que lo convierte por necesidad en un caudillo mandón y no en un conductor, y mandar, vean, es obligar y a nadie le gusta que lo manden. Cuando conducir es persuader y siendo la conducción un proceso colectivo de persuasión que resulta doctrinario en su unidad de concepción y orgánico en su unidad de acción. Esta transformación revolucionaria fue realizable por la sencilla razón de que todos patean para el mismo arco. Es decir, hay una sola unidad de concepción para la unidad de acción. Surge así la necesidad prioritaria de fomentar su estudio, la comprensión, la difusión de su formación en conducción política, sus tres áreas de la visión pedagógica del seminario que damos para la conducción política, el seminario tiene las cátedras nacionales peronistas que damos en nuestro seminario superior de conducción política peronista, tiene tres áreas, el área histórica, el área dogmática, el área sistémica del método doctrinario. Siendo el primer paso al instalar un seminario en una estructura orgánica partidaria para generar estrategias y mecanismos de capacitación y construcción territorial. En toda antropografía, llámese antropografía a la geografía humana, a los seres humanos habitando un espacio geográfico para la difusión y esclarecimiento y formación orgánica del proceso político del pueblo. Por eso es que esa enorme base del pueblo capacitada y formada en la conducción política sea la doctrina política peronista contemporánea como forma de ejecución actual de la sustancia constante e inmutable de la filosofía ideológica y justicialista. Permite que sea todo el pueblo el que esté organizado en las formas de la conducción estratégica y la táctica y que su demanda política requiera alfabetización del pueblo, formación de la militancia y capacitación de la dirigencia. Esas son las tres llaves para cambiar de una vez por todas este destino de vida que tenemos los argentinos y que merecemos vivir en paz, en alegría, en un modelo de economía de abundancia y terminar de una vez por todas con la miseria. De esta fuerza natural surgirán las ideas del proyecto de cada barrio que serán los proyectos de programas políticos y luego la base programática de un gobierno sostenida por la autoridad política de su pueblo o base social programática de su plan de gobierno. El plan de gobierno proviene del pueblo siempre. Es el único sentido de autoridad política que procede siempre del pueblo. Porque cuando este pueblo haga fuerza, no hará fuerza para separarse, sino para unirse, compañeros, y cuidarse, ya que está en la misma orientación y marcha hacia un idéntico propósito y un mismo objetivo. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista y para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Esto nos enseñó Perón. Es como si pusiéramos 100 hombres y le diéramos un punto de un metro cuadrado para alcanzarlo a 100 metros de distancia. Y cuando llegasen a los 100 metros estarían todos tan cohesionados, con tanta densidad y tan ajustados porque habrían marchado hacia el mismo y único objetivo de la unidad de concepción a la unidad de acción. La crisis es propia, la dispersión, la crisis nuestra es propia, esa alegría es propia. La dispersión y confusión actual nos demuestran claramente que estos sencillos principios de conducción de los que he hablado, de conducción política, no más de 8 a 25 principios. Yo estoy desarrollando ya todo un esquema, una plataforma de educación emocional, y esos 25 principios estoy convirtiendo en naipes de conducción para que el compañero que vaya capacitando juegue con eso, ¿no? Y la manera de aprender mejor es jugando. Durante estos últimos 36 años no los aplicaron nunca estos principios de conducción. Desde que derrocaron a Isabel, nunca más los aplicaron. Y no es el momento de analizar cuáles fueron las causas, sino de ponernos a ejecutarlo ya, de aquí para adelante. Si nuestro proceso político, que denominamos revolución justicialista con su ideología propia, y la consecuente doctrina que fijará la forma de ejecución de esta ideología, se hubiese difundido y ejecutado masivamente en el pueblo durante las últimas cuatro décadas de esta democracia afrodulenta, amañada, nuestro movimiento nacional peronista estaría mayormente unido y cohesionado en su base filosófica y ideológica, desde el último chico que tenga sentido común hasta el último mayor jubilado. Y consecuentemente ejecutando su doctrina política peronista en sus instituciones y en las organizaciones libres del pueblo. Y la unidad genuina del pueblo, como lo de mostrar en este pasado inmediato Arturo Fondizi, Ricardo Balbín y Juan Domingo Perón. Y escuchemos a Balbín cuando fue a despedir en el Congreso al amigo fallecido que era el general Juan Domingo Perón. Vengo a despedir los restos del señor presidente de la República de los Argentinos. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas que por haber sido claras, sinceras y evidentes permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha el país entierra otro gran presidente. Pero la fuerza de la República, la comprensión del país pone una escena distinta todos sumados acompañándolo y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Nada más y nada menos, ¿no? O sea, emocionante el discurso de Balvin hablando de la unidad de los argentinos. Mirá que simple, ¿no? Aún en trincheras distintas pero como adversarios, no como enemigos. Pero el problema es que lo que se discutía en la ideología ¿saben por qué? Igual que los pueblos las expresiones políticas valen por la suma de sus diferencias y no de sus humilitudes. ¿Sí? Esto del pensamiento único nadie lo procesa y lo discute y lo debate para saber qué carajo significa sino que lo tienen así el pensamiento único. Pero los pueblos igual que las filosofías los pensamientos ideológicos valen realmente en virtud de la suma de sus diferencias y no de sus igualdades. ¿Sí? Esto es lo que demuestra Balvin con su discurso. Sumado. ¿Sí? No enfrentado y restando. Esto hubiese permitido el triunfo peronista del 2015 esta unidad evitando la incertidumbre en la última cuantienda electoral y la angustia en la que se debate el pueblo en la crisis criminal actual de este gobierno. y la consiguiente derrota y existencia minúscula a la actual de una posición de fuerzas adversarias con todo lo que hubiese implicado. ¿Dónde está el Congreso Nacional del Partido Justicialista? ¿Dónde está el Congreso Provincial del Partido Justicialista? Déjense de joder. Y evitar anular en su causa de angustias reiteradas para el pueblo argentino en su conjunto. El rol futuro de los jóvenes de estos 60% de población en situación de miseria y pobreza no pueden jamás jamás ser jamás ni la carrera criminal ni la prostitución que comienza en la calle sigue en la calle y termina en el cementerio. 100.000 predicadores decía Perón nos hacen falta. Y esto que nace hoy decía Perón con su cegra fundamental la Escuela Superior Peronista del Movimiento Nacional Peronista está destinada a preparar los cuadros que capacitadamente han de impartir después en toda la República esa enseñanza doctrinaria para organizar y movilizar al pueblo y en ponderarse de la política como medio de realización y autoridad popular. Esa es la enseñanza para la elaboración de la cultura cívica y social de la Nación cuando pingó Perón en conducción política. Los procesos políticos del pueblo como las revoluciones entendiendo la necesidad de cambiar un sistema o régimen por otro y en sentido de generar mayores y mejores beneficios en sentido colectivo se producen previamente a toda la contienda electoral como proceso político de modo que realizada la prédica previa el proceso político es posible unir al pueblo detrás de las bases programáticas electoral comunes. De nada sirve el agricultor sembrar las semillas si previamente no ha sido preparada la tierra donde poder recibirla. Normalmente las revoluciones trascendentes se produjeron y se cumplieron claramente en cuatro etapas. La primera de adotrinamiento o preparación humana ha sido por ejemplo los enciclopedistas en la revolución francesa Montesquieu Rousseau Voltaire fue Vladimir Lenin en la revolución rusa del partido obrero socialdemócrata y fue Perón en la preparación humana que dije hoy del 4 de junio de 1943 al 17 de octubre de 1945 lo que quiero decir que acá no hubo improvisación ninguna fue a la luz de lo que el mundo el mundo humano los seres humanos en el mundo habían procesado. La segunda etapa de la toma del poder es el golpe de estado la contienda electoral democrática ha sido Napoleón Bonaparte el 18 de Brumario es el levantamiento de León Trotsky en Moscú con que comienza la revolución rusa en 1917 y fue Perón entre el 17 de octubre del 45 y el triunfo electoral del 24 de febrero de 1946 y la asunción presidencial de la revolución justicialista el 4 de junio de 1946 la tercera etapa es la dogmática es el emperador Napoleón en la revolución francesa es José Stalin en la revolución rusa y es Perón sancionando la constitución de la independencia económica el 9 de junio de 1947 la sanción de la constitución nacional justicialista el 11 de marzo de 1949 y la declaración de la tercera posición filosófica justicialista del 9 de abril de 1949 formalizando de esta manera instalando estos tres ejemplos comparados en todo el mundo el credo y el dogma justicialista la cuarta etapa es la institucionalización de la revolución en la primera república de Francia si por ejemplo es el gobierno de Nikita Khrushchev en la revolución comunista y es Perón en su segundo gobierno justicialista cuando declara con fuerza de ley la doctrina nacional del gobierno del 14 de agosto de 1954 en su segundo y su segundo plan quinquenal en todas ellas fíjense en ustedes compañeros hubo una fuerte alfabetización popular logrando la organización del pueblo y su movilización organizada no improvisada que se inicia con un proceso político a través de la formación en conducción política táctica o de base el pueblo más sumado a la militancia y los dirigentes de conducción táctica que se suman a la conducción estratégica general de los dirigentes superiores ¿no es cierto? de la conducción superior pero no es una improvisación acá jamás hubo nada improvisado conducido por Perón fue un plan sistémico sistemático con método con su metodología lo que llevó a lograr la felicidad del pueblo la alegría del pueblo ¿sí? y obviamente la grandeza de la nación por eso el plan económico es trabajo céntrico el trabajo es un bien de inversión superior al capital y el capital es una herramienta de trabajo y la formación del proceso político es barrio céntrico las ideas las propuestas la demanda política del pueblo para realizar los ideas proyectos que después se convierten en programas de gobierno o programas de políticas públicas de gobierno y después esos programas todos juntos se convierten en la base programática de un plan de gobierno a nivel municipal a nivel provincial a nivel nacional ese proceso político peronista esa es la revolución justicialista que nos va a permitir nuevamente volver a tener una patria socialmente justa con justicia social una patria económicamente independiente con independencia económica y una patria políticamente soberana con soberanía política indiscutible ese es nuestro destino de vida compañeros y compañeras no hay otro destino de vida hasta el gorilaje dice que con el peronismo se vive mejor entonces acá no queda más duda de que ese es nuestro destino compañeros y compañeras agradezco a la querida Dayana y a ti por la puesta al aire la musicalización de nuestro programa gracias Dayana les habló Omar Seijo como cada martes de 15 a 17 el justiciarismo peronista me despido siempre enviándoles un gran abrazo de todo corazón diciéndoles viva la patria viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justiciarista muchas gracias y hasta el próximo martes no se olviden que este viernes volvemos a las 13 con los números de Perón para hablar un poco de economía peronista y mañana de 16 a 17 estamos en TV Sindical por ahora por Youtube hasta que habiliten nuevamente el canal en la televisión digital abierta con justiciarismo peronista en televisión por TV Sindical de 16 a 17 horas muchas gracias y hasta el próximo encuentro que es este viernes en esta radio en esta casa y familia militante que es Radio Rebelde este viernes a las 13 con los números de Perón gracias